capítulo 25 una tarde se presentaron ante el médico los hermanos yapura recién llegados de mapiri y le dijeron estamos listos patrón si quiere usted salimos esta misma noche todavía no les contestó descansen un par de días y entre tanto consiganme a cualquier a cualquier precio otro callapo más vamos a ser muchos los pasajeros no digan que es para mí sino para un comerciante los balseros deben estar listos para salpar pasado mañana temprano sorprendido de esta determinación interrogó senón yapura no vamos a salir de noche doctor pensé antes pero ya no ha de ser necesario como usted mande doctor pero no busque peligros adrede fueron celos lecos discurriendo que se proponía el médico y qué complicaciones tendría su fuga cuando le era más fácil emprenderla solo y sin riesgo que en pleno día y con otras personas más costa a su vez se dirigió a donde moruno cuya salud volvió a flaquear en los últimos días a causa de excesos alcohólicos lo encontró en su habitación privada en compañía del corregidor aldana sentado al borde de la cama tenía las piernas sumergidas en un cubo de agua caliente que despendía fuerte olor a hierbas veo que ya se cura usted por propia iniciativa le dijo costa así es confirmó el comandante don basilio es bien atendido en curanderías y a veces me da buenos consejos me complace que tenga esa aptitud que le ha prescrito ahora como ve usted tengo las patas en remojo no sé en qué porquería en un conocimiento de hondilla aclaró aldana acertada la indicación aprobó costa el cestrum fetidicium es un excelente febrífugo y al uso externo sirve para curar edemas y úlceras no puedo menos de felicitarlo colega el corregidor agradeció el aplauso y moruno preguntó al doctor cuántas veces debo repetir esta remojadura dos o tres veces por día hasta que desaparezca la inflamación en todo caso tiene usted para una semana cuando menos mientras tanto no se exponga al sol ni a los mosquitos permanezca en reposo bajo techo procure también mantenerse tranquilo sin alteraciones de ánimo yo también creo que me hace falta la tranquilidad asintió moruno y dirigiéndose al corregidor le instruyó dígale al sargento figueredo que no me venga con cuentos y que yo le daré las órdenes por intermedio de usted mientras conversaban consta ogeo disimuladamente y con mayor atención que nunca el interior de las piezas que servía de dormitorio le interesaba comprobar la colocación de las armas del comandante una pistola en funda con cinturón valero colgada a cierta altura de la cama y un rifle que se enmohecía en un ángulo de la pared en caso de sorpresa era difícil que desde el hecho pudiera echar a mano ninguna de esas armas se fue costa íntimamente satisfecho de ver que todo parecía de intento acomodado a sus deseos transcurrieron los dos días previstos por costa para ultimar los preparativos al anochecer del segundo pidió a senón y apura le entregase las dos armas cortas y la escopeta que santiago dejó guardadas además le previno que los balceros contratados tengan de madrugada los callapos en condiciones de zarpar luego hizo deslizar entre los confinados la advertencia de que al amanecer estén preparados para dar un golpe relámpago a la guarnición y enseguida abandonar el lugar finalmente visitó amor uno con el objeto de anunciarle que el día siguiente le dará en ayunas un remedio para efectos radicales y entre tanto permanezca en cama por disposición de costa esa noche los confinados se acostaron temprano pero la preocupación excitante del sistema nervioso les impidió entregarse al sueño nadie sospechaba que iba a ocurrir dentro de algunas horas y sólo alimentaban la expectativa de quedar libras por decisión del médico aunque hasta el momento no habían intervenido ninguno de ellos en el preparativo de la aventura ni directa ni indirectamente costa que tenía habitada parte del mismo girón tampoco estuvo en sus cabales diose a imaginar en todos sus detalles el desarrollo de los inminentes sucesos se le presentó la faz colérica de moruno su semblante demudado por la sorpresa y el gesto agrio que pondría a sentirse dominado previo la rapidez de las acciones la decisión unánime de los confinados a quienes iba a comunicar su respectivo papel sólo el momento mismo de entrar en escena no desconoció la posibilidad de que se que de que se malograse el intento pero le tranquilizó la mayor suma de probabilidades de éxito sus facultades imaginativas pasaron a extravagar por la ruta que él y sus compañeros habrían de seguir durante semanas con eventualidades insospechables ya se encontraba eludiendo poblados al otro lado de la cordillera campeando autoridades huyendo de sicarios en sus alucinaciones atravesó la frontera peruana y desde allí escribió a josefina a sus padres a casilda ideó la redacción de las cartas breves exulantes en fin los medios que emplearía para introducirse de incógnito en el territorio patrio mientras tanto las agujas del reloj seguían hilvanando las horas con lentitud de órganos anquilosados ganoso de recibir la acción sedante de la brisa abrió al vino la puerta de su habitación y se puso a contemplar el silencio chisporroteo de las luciérnagas en medio de la lobregués el casucherío presentaba aspecto de cementerio realzado por la inmóvil fantasmagoría del arbolado no muy cerca un perro malhumorado acosaba adentalladas las sombras imperceptibles de los murciélagos en tanto que los grillos dando sus élitros oficio de tijeras cortajeaban impasibles el manto de la noche algo más allá los torrentes en semicerco desvelaban con su carraspera crónica a la fauna ribereña transcurrieron así horas que el insomnio dilató semi medida hasta que al final la fatiga mental puso puntos de sutura en los párpados del médico costa se despertó bien temprano cuando quedaba aún retazos de la noche prendidos en los pliegues de la hollada y como no podía hacer nada ahora tan imperativa prefirió aprovecharla para darse un baño antes que los inminentes sucesos le quebrantas en el hábito de mantenerse aseado como pez en el agua volvió del río a tiempo que escasos pobladores y soldados comenzaban a moverse con pereza por los senderos escarchados que presumían de calles una vez que estuvo en su habitación compuso rápidamente su mezquino equipaje para tener la mano en el momento preciso precipitaba se por todos los ángulos la claridad diurna cuando costa salió de nuevo llevando el brebaje especialmente preparado para el comandante moruno que advertido con oportunidad esperaba la prometida visita del médico no sé si podré pasar este remedio dijo moruno lo único que tomo con gusto es el trago no podría mezclarlo con aguardiente de ningún modo repuso el médico le causaría una inflamación muy grave pero es mucha ración para un solo garguero porque no lo tragamos a mitades entre los dos es la dosis indicada para adultos señor comandante y no comparto del remedio porque no estoy enfermo entonces que me aproveche confío en su buena mano doctor moruno ingirió la poción cerrando los ojos y gesticulando como un condenado era un purgante drástico mezcla de piñón y tártago costa a la bola eficacia del menjunje lo va a dejar nuevo y limpio como párvulo recién bañado qué remedio es doctor una combinación de castigliona y palma chisti explicó el médico ahora lo dejo señor comandante dentro de una hora estaré de regreso para comprobar el efecto costa se dirigió apresuradamente donde el corregidor y le comunicó acabo de administrarle al comandante el remedio que ofrecía ayer mientras le pase el efecto quiere que nadie lo incomode está bien doctor además transmitió usted al sargento figueredo la orden de ir al balsaje de tipuani con todos los soldados a esperar la llegada de un callapo que trae carga para la guarnición voy a comunicarle en el acto regresó costa a su habitación y esperó que la tropa se encamine al río entre tanto los confinados permanecían a la expectativa silenciosos sin mostrar signos de impaciencia y si atentos a las palabras y movimientos del médico minutos después las dos escuadras que componían la guarnición conducidas por los clases descendieron a la playa entonces consta llamó a sus compañeros y por primera vez les habló de lo que se trataba concluyó diciéndoles síganme vamos a capturar el armamento la cuadra de tropa llamada cuartel estaba junto a la de aquellos en realidad formaba ambas una sola hilera de casas entraron sin que nadie se les opusiese a los únicos soldados que habían quedado de servicio el cuartelero y el encargado del rancho los maniataron de sorpresa seguidamente se apoderaron de los fusiles ciñeronse las cananas y quienes carecían de fusiles se armaron de bayonetas en ese momento se presentó el corregidor que andaba en busca del médico y aunque era sujeto inofensivo fue también arrestado luego escogió costa dos hombres jóvenes y animosos con quienes se dirigió al domicilio de moruno a la llamada del médico el señor comandante abrió la puerta y volvió a prisa a la cama ha llegado usted a tiempo doctor precisamente cuando lo necesitaba manifestó desde adentro sin verlo aún entró costa con la pistola presidencial apuntada al coronel dese por preso y no se mueva le intimó al mismo tiempo dos bayonetas se tendieron prontas a hundirse en las entrañas del señor comandante traición conmigo no se las juega ni el diablo rugió como fiera herida y al mismo tiempo tiró del cinturón que colgaba con la pistola simultáneamente una de las bayonetas se clavó con violencia de saeta en la funda del arma sargento asistente auxilio clamó inútilmente avanzó costa sin dejar de apuntarle la pistola y ordenó amárrenlo retorciéndose de apuro y con gesticulando horriblemente imploró moruno un momento por favor me estoy embarrando era cierto el brebaje de catárticos le hacía efecto naturalmente la atmósfera se puso irrespirable ajenos a ninguna consideración los rebeldes le liaron los brazos al tronco dejándoles las manos cierta libertad de movimiento en ese estado lo llevaron al campo interior de la casa allí la custodia fue reforzada no por temor al preso sino en cautela de cualquier intervención extraña el médico volvió al cuartel y mandó llamar al sargento figueredo luego a los demás clases que se encontraban en el río cada cual a su turno fueron apresados en idéntica forma que los anteriores después dio suelta al corregidor bajo la promesa de obediencia finalmente se encaminó al balsaje seguido de aldana y diez hombres armados los soldados continuaban aguardando el callapo que nunca llegaría unos tendidos de espaldas sobre la muelle alfombra de la playa otros gozando como patos silvestres en los tumbos del raudal y los men y los menos lavando sus camisas hurgando la arena incubadora de áureas pepitas la repentina presencia de costa y su extraño séquito los paralizó quedaron todos como petrificados era una colección de estatuas en distintas posturas antes que intentasen la menor reacción el médico les habló en tono amigable demostrativo de espíritu pacífico que les animaba vístanse y vengan a conversar conmigo les dijo a los que permanecían en el agua vengan también los demás una vez reunidos les comunicó que el comandante moruno y los clases estaban presos el cuartel y las armas en poder de los confinados el corregidor presente en libertad condicional que ninguno de estos sufriría atropellos ni represalias menos aún los soldados pero que debían conducirse de modo que no haya motivo de tratarlos con severidad declaró también que los soldados quedaban en libertad de irse donde quisieran o permanecer en guanay como personas particulares a cuyo efecto les habría de otorgar con moruno su respectivo licenciamiento además ofreció ayudar en toda forma a los que deseasen retornar a sus hogares procediendo con orden consta les interrogó uno por uno su determinación al respecto casi todos manifestaron su conformidad los restantes se mostraron indecisos porque tenían que resolver antes pequeños problemas de carácter personal la consulta duró alrededor de media hora y como resultado de ella quedó licenciada la pequeña guarnición cuando regresaron al poblado consta se dirigió a la casa de moruno pero no encontró a nadie supuso que lo habrían trasladado a cuartel sin embargo estaba allí más bien apareció oportunamente uno de los confinados a quien preguntó costa dónde está moruno los han llevado al monte los han llevado a quienes al comandante y al sargento y quienes los llevaron los demás compañeros indignado por la sospecha de que se estaría cometiendo o por cometer alguna monstruosidad urgió mayor información por dónde los condujeron por detrás de la casa de moruno sabe usted quién dio la orden no sé doctor pero me parece que todos estaban de acuerdo vamos guíeme por dónde fueron ambos se internaron en el bosque bastante trajinado de ordinario y por lo mismo difícil de seguir determinada huella en pero mediaba una circunstancia favorable eran las 9 de la mañana y aún no se había evaporado la escarcha de modo que la hierba despojada de ella y hasta acamada en partes denunciaba el reciente tránsito iba a costa con tanta prisa que su acompañante quedó rezagado poniendo el máximo de su actitud visual y auditiva procuraba orientarse hacia el lugar donde se encontraban los precedentes y desesperaba de llegar a tiempo para impedir quién sabe qué actos de crueldad y tal vez un crimen alivoso podría ocurrir y como no se oyó en toda la mañana ninguna detonación descartó la posibilidad de un fusilamiento de un asesinato a bala más bien por consiguiente lo único presumible era que se les aplicasen los mismos tormentos que moruno y figueredo solían imponer al fin percibió no muy lejos un vocerío confuso dominado por gritos lastimeros desgarradores capaces de conmover a una momia esto dio a costa la orientación precisa a medida que avanzaba rompiendo monte como un tapir aclaraban se las voces y eran más penetrantes los alaridos por último divisó el grupo que buscaba ya muy cerca de este y aunque no distinguiera a las víctimas profirió costa con suma energía suelten a los presos quién es el que ordena preguntó alguien preguntándose sumamente agitado respondió el médico yo al vino costa repito que suelten a los presos perdone usted que esta vez no podamos obedecerle repuso el anterior otros resistieron también con enconado rencor que paguen sus fechorías estos criminales no merecen perdón ojo por ojo diente por diente mientras tanto se extinguía en el fondo de la maraña los gritos pavorosos cumplan inmediatamente bramó costa empuñando la pistola de mala gana los vengadores se dirigieron a los lugares donde moruno y figueredo experimentaban en pellejo propio el atroz suplicio del palo santo y cuidándose de la acometida de las hormigas los desligaron de los árboles entre tanto había cesado ya sus gritos ambos se desplomaron sin conocimiento después de limpiarles el cuerpo de las hormigas que les acosaban hubo que trasladarlos a sitios exentos de los mismos u otros insectos ponzoñosos entonces midió costa consternado quizá más que en ocasiones precedentes el grado a que es capaz de llegar la crueldad humana en ejercicio de la venganza y hacían anhelantes y convulsos con la espalda desnuda dos hombres que presentaban la epidermis amoratada horriblemente tumefacta al punto que la sangre extravasada se filtraba a flor de piel rostros rostros monstruosos ojos saltones y lacrimosos torcidos los labios sanguinolentas las bocas quién fue el de la iniciativa preguntó costa unos a otros se miraron en silencio y cuando parecía que ninguno iba a responder se le encaró uno de los confinados quitándose el mismo tiempo la camisa yo fui doctor declaró porque he sufrido el mismo tormento y otros más aquí también están las marcas del látigo véalas doctor por si no recuerda haber curado mis heridas es cierto y no olvido sus padecimientos confirmó costa pero una salvajada no se remedia con otra nos hemos alzado para dar fin a un sistema brutal no para incurrir en las mismas atrocidades que condenamos siempre bien sabemos que moruno es un desalmado de instintos primarios y no podemos degradarnos imitándole a las palabras finales de costa siguió prolongado silencio no era difícil de descubrir en los semblantes signos de turbación y en el ambiente sutiles efluvios de pensar escaso de arrepentimiento los torturados no bien se reanimaron un tanto fueron trasladados al local de la comandancia donde el médico les practicó la primera y única curación pues que la brevedad del tiempo disponible no le permitía hacerlo una vez más de allí en medio del asombro y la curiosidad popular el grupo se dirigió al balsaje del mapiri estaba previsto que desde un sitio sombreado de la playa moruno y sus cómplices debían presenciar la apoteósica partida de los cautivos la canícula caía a plomo sobre la turbada aldea que después de aquel fiero y ya olvidado combate entre los bárbaros muchanis y los neófitos del padre diegues vivía el momento más dramático de su breve historia del lado ribereño del mapiri había insucitado movimiento humano estaban congregadas en la playa casi toda la población estable y la totalidad de la transitoria neófitos que durante los años de terror habían preferido la penumbra del bosque a la plenitud del sol a escape de ultrajes y exacciones lacas recién salidas de los refugios donde permanecieron escondidos para sustraerse de la de la tenaz lubricidad de la bestia y niños enteramente convencidos de la existencia real del demonio pero uniformado de comandante estaban también en pleno los cautivos de ayer y no faltaban los verdugos de la víspera el feroz moruno y el irresponsable figueredo tendidos en lechos precarios afiebrados por las hormigas ya no provocaban iras ni atizaban rencores sino que movían la lástima sugerían perdón albino costa daba órdenes e impartía instrucciones y sin quererlo atraía miradas de admiración suscitaba sentimientos de gratitud y los hermanos ya pura indiscutibles señores de impetuosas raudales disponían los pormenores del embarque el momento supremo dos callapos comenzaron a deslizarse aguas arriba en cada proa ennastado en una varilla de chonta agitaba sea el viento un retazo de bandera de la patria bandera que en esas circunstancias encerraba un simbolismo particular la sangre de los opresos el oro de los ricos y los renuevos de esperanza mil voces saludaron la zarpa de los callapos mientras que los verdugos reducidos a la triste condición de carroña expectaban imponentes la deliberación de sus víctimas y los pasajeros todos a pie apoyándose unos en otros se despidieron de guanay entonando el sacro lema de los libres morir antes que esclavos vivir epílogo no tuvieron los prófugos necesidad de expatriarse en demanda de hospitalidad extranjera porque se encontraron en mapiri con la noticia de un acontecimiento feliz el reciente decreto de amnistía política sin restricciones entonces resolvió costa entregar al prefecto de la paz la reclamada pistola del general belzú antes que diese ocasión a confinarle de nuevo más sin perjuicio de reconocer el inestimable servicio que sin disparar un tiro le presto en momentos decisivos y de ejemplo duradero fin